Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hace unas horas en Georgia, allá en Estados Unidos, se registró un tiroteo en una escuela primaria. De acuerdo con los primeros informes, la policía detuvo al sospechoso y no se reportaron, afortunadamente, personas lesionadas. Y justamente tengo en la línea telefónica mi compañera Ángela González para que nos dé todos los pormenores de este tiroteo. Ángela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Yuridia. Y así es, vuelve a ocurrir, vuelve a ocurrir en Estados Unidos. Esta vez en la comunidad de Ticacho, en Georgia, que queda aproximadamente a siete millas al este del downtown de Atlanta, donde la comunidad estuvo en pánico por varias horas cuando se conoció de un pistolero que estaba obviamente reaccionando un arma, un AK-47, y que eso ocasionó la evacuación inmediata por parte de las autoridades escolares de todos los estudiantes de esta escuela, una escuela charter de primaria, donde estudian niños hasta los 10 años. Esta es la escuela Ronald McNair Discovery Learning Academy. Es una escuela donde es de aprendizaje especial. Y los niños tuvieron que ser evacuados de inmediato al centro comercial más próximo para encontrarse allí con sus padres, que obviamente estaban con muchos nervios y mucho pánico debido, pues, obviamente a los antecedentes que se han conocido aquí en Estados Unidos cuando una balacera ocurre en una escuela elemental, como lo que ocurrió en Newtown, Connecticut. Entonces, esta vez no se han reportado heridos de los niños. Hasta el momento se conoce que están a salvo y que la policía tendría en custodia a un sospechoso de 20 años, en 20 años un sospechoso de la raza blanca, quien habría sido la persona que ha disparado, ha causado este pánico en esa comunidad. Y, pues, también se conoce que hay dos escenas activas del crimen en este momento. Se conoce que hay una afuera en una de las paredes de la escuela y otra en el estacionamiento, por lo que todavía no está claro si ese tiroteo sucedió al interior de la escuela o sucedió al exterior de la escuela. Pero, como te decía hasta el momento, por lo menos se puede reportar que los niños se encuentran a salvo y que este caso todavía continúa en investigación, pero, pues, cabe resaltar que esto de nuevo reaviva el debate sobre la legislatura, sobre el porte de armas. Y lo sencillo que es, en especial en estos estados del sur, de poder que cualquier persona, sin necesidad de que le revisen sus reglas, pueda comprar un arma y un arma de este calibre. Ahí está. Muchas gracias, Ángela González, nuestra corresponsal, allá en Estados Unidos, con toda la información de este nuevo tiroteo. ...de nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.